Isa Pantoja vuelve a estar en el centro de la polémica porque ha sido protagonista de un grave altercado durante la noche de la Feria de Abril en Madrid, que terminó con la seguridad del evento echando a Isa de la caseta en la que se encontraba, según ha contado varios testigos que vivieron la situación por las redes. Isa acudía a fiesta para aclarar que no se ha pegado con nadie. Todos esos vídeos son después del altercado, como podéis ver, seguimos en una caseta y estamos solos. Esa caseta se pone para nosotros. Según cuenta, todo empieza cuando una señora con rebujitos de más en el cuerpo le está sacando fotos. Ella pide que pare y que si quiere una foto se lo diga, pero no que esté todo el rato ahí con el flash. La señora sin hacer caso sigue erre que erre. Un amigo de Isa interviene diciendo a la señora que por favor pare, y la señora se viene arriba insultando y acercándose al amigo de Isa. Ahí es cuando, según cuenta Isa, aparecen los de seguridad para calmar el ambiente y deciden trasladarlos a una caseta reservada. La historia es que nosotros íbamos por Publi para ir para allá, para esa caseta, y a nosotros nos ponen en esa caseta que ya eran de unas personas. Había este grupo de mujeres, pero también había otro grupo de chicos y chicas. Entonces, cuando vamos para allá, me estaban haciendo fotos, y mi amigo les pide por favor que paren. Que saquen este tipo de cosas no me importa, porque yo puedo contestar y decir que es mentira. Lo que me parece fuerte es que digan que yo agredo a alguien. Zanjaba a Isa diciendo que ella en todo momento se mantuvo distante observando la situación. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo, recuerda suscribirte para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!